Otro año más dentro de la FIAR, ¿qué propuestas traen acá al evento? Bueno, la firma Argental está presentándose una vez más en esta edición de FIAR 2017, como siempre apoyando el evento y pensando que edición tras edición se va fortaleciendo, está a la vista ya el primer día la cantidad de visitantes que tiene de un nivel importante. Se muestran tendencias, nuevos negocios, nuevas empresas, la fortaleza de Rosario como región y región de valor agregado a nivel productivo en alimentos, creo que se va imponiendo como agenda internacional, lo cual esto no es menor, todos sabemos la dinámica a nivel internacional de la importancia de las ferias para mostrar la productividad de las regiones, así que bueno, contentos de ser parte de esta feria que se va convirtiendo, como digo, en referente internacional. Este año bastante especial porque están premiados, ¿no? Bueno, es una caricia un poquito de parte de la organización como fundadores, junto a otras empresas muy importantes de la región que formamos parte desde los inicios, así que bueno, muy agradecidos y contentos por esa mención. Bueno, FIAR 2017 en su décima edición realmente se presenta como la más importante de todas y bueno, también es una emoción muy grande porque estamos celebrando 20 años desde que se inició la primera muestra, la verdad es que hoy vamos a tener un momento emotivo también porque a quienes hemos sido pioneros de FIAR nos van a distinguir con eso, que creo que debe ser un mérito la perseverancia y nos da mucha alegría y la verdad es que esta feria demuestra todo lo que se ha invertido en la industria porque hay realmente empresas que han crecido muchísimo, que hoy lo están exponiendo aquí, mostramos una industria innovadora, una industria tecnificada, moderna y así lo reflejan los estanques que tenemos en FIAR 2017. Expectativas para después de la FIAR, ¿cómo viene? Porque la feria es como que un poco les allorna un camino nuevo. Bueno, creo que esta feria es importante porque hubo un camino previo que fueron las misiones comerciales y los encuentros que hemos anticipado a la feria y marco y resultado de ello es que hoy hay compradores de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia. Entonces cuando ya lunes y martes empezaron a llegar todos los empresarios nos dimos cuenta que el trabajo previo fue importante. Todo esto es una vorágine de poner productos en el mercado y demás y el trabajo posferia es el que nos espera para la verdadera concreción de negocios que creo que se van a dar con muy buenas oportunidades para todas las empresas. Estamos hablando con uno de los fundadores de la FIAR. Comentame un poco a nivel personal, digamos, ¿cómo ves toda esta movida que se generó desde aquel entonces? La FIAR nació en un comentario en el año 97 con Ricardo Leap, apoyado por Biner, se hizo la primera feria en el patio de la madera y de ahí han pasado ya 19 años en donde todos los años hemos concurrido con mucho éxito y estamos concurriendo a esta feria con una gran esperanza porque sabemos que las cosas van a mejorar y creemos de que a futuro el país va a mejorar en todo sentido. Para que tengan una idea, éramos 30 personas en la primera feria. Fue tal el éxito que se anotaron al finalizar la feria 100 empresas para dentro de dos años y así poco a poco ha ido creciendo, ha ido creciendo en capacidad, en stand, en empresas a llegar a lo que estamos haciendo ahora. Este año particularmente para ustedes están premiados, están mencionados. Me comentan que sí, que estamos mencionados por la tenacidad de la concurrencia a toda la feria, por el apoyo que le brindamos. No solamente acá, únicamente apoyo le estamos brindando a la municipalidad, estamos donando equipos. En diciembre donamos nueve conjuntos de equipos de horno y anafe que se dieron a distintos emprendimientos de gente de los barrios más necesitados. Y justamente ahora a la intendenta le he prometido que para la semana que viene tiene nueve equipamientos más para repartir con aquellas comunidades que necesitan, porque dan de comer a chicos y no tienen los elementos necesarios. Borde Río es un proyecto netamente entrerriano, una bodega con viñedos en la localidad de Victoria, a 20 kilómetros de la ciudad de Victoria, sobre la ruta 11. Es un proyecto netamente vitícola y turístico, o sea, un proyecto enoturístico. Contamos con 18 hectáreas de 4 varietales con Malbec, Sirá, Merlot, Cavernés Frank dentro de las tintas y Chardonnay y Pinot Gris en Las Blancas. Primera vez en la FIAR, ¿cómo es la experiencia de este año? Para nosotros es una participación muy importante en esta feria, de que como nos integra un poco dentro del medio de la alimentación, ¿no? Como el vino también es considerado un producto alimenticio, para nosotros es una alegría muy buena participar en estos eventos, ¿no? Así como producto regional, netamente del litoral. Así que estamos muy contentos de ir y que nos hayan invitado a esta feria, y bueno, lograr penetrar en el mercado rosarino, ¿no? Como producto regional también, porque estamos muy cerca de Rosario. Minalterra, primer año en FIAR 2017. ¿Cómo viviste la experiencia? La experiencia fue sensacional y fue muy exitosa. Fue el primer año, pudimos organizar rondas de negocios, estuvimos visitándonos compradores de Brasil, compradores de tres cadenas importantes del supermercado del sur de Brasil, compradores de Panamá, Puerto Rico, la verdad que nos estuvo yendo bastante bien. Todos los expositores pudieron tener su ronda comercial con los compradores internacionales, que es a lo que apuntábamos. No queríamos que la muestra sea un lugar donde viene a emborracharse la gente, sino que además de degustar buenos productos de Mendoza y también de Entre Ríos, porque se sumó la bodega Borde Río, lanzando su primera producción en nuestra exposición. Queríamos también que todos ellos pudieran tener contactos con compradores internacionales, que fue a lo que más apuntamos y afortunadamente tuvimos muchísimo el apoyo de la organización de la feria, más el apoyo de los consulados, de los agregados comerciales, y bueno, pudimos tener una gran afluencia de compradores. Bueno, fuimos convocados por la organización de FIAR, juntamente con Enoteca Rey de Copas, para la organización del Espacio Vinalterra. Realmente el hecho de haber tenido nuestra experiencia ya en la organización de ferias y exposiciones nos favoreció mucho porque pudimos tener el apoyo de bodegas expositoras y también de muchas bodegas boutique, que fue lo que salimos a buscar específicamente para las rondas de negocio, que es a los que más les servía estar presentes en nuestro espacio dentro de FIAR. Así que desde Enoteca Rey de Copas, desde Vinalterra, queremos agradecer muchísimo a todos los funcionarios y a la organización por la forma en que nos apoyó para que podamos haber hecho de Vinalterra el éxito que fue. Comentamos un poco cómo fue la experiencia FIAR 2017. La verdad que la experiencia fue extraordinaria, pero desde el punto de vista, digamos, de los expositores, porque si ustedes recorren la feria, los expositores, todos, todos están muy contentos con esta feria. Hay muchos que hicieron muchos contactos para celebrar negocios en el día de mañana. Otros tantos cerraron negocios en esta ocasión. Hubo más de 3.500 reuniones de negocio en las distintas rondas que tuvimos, nacional e internacional. Más de 40.000 personas visitaron los distintos stands, salones temáticos continuos de mente llenos y conociendo, digamos, las temáticas que se plantearon desde acá, como el salón gourmet, golosina, Vinalterra, pastas, panificación. Y bueno, la verdad que fue una fiesta para Rosario, no solamente para Rosario, sino también para los empresarios que están concretando muchísimas ventas. En esta edición hubo mucha más participación de empresas e inversores internacionales que en otras ediciones. Sí, tal cual. Esto es un trabajo previo que hicimos de la Municipalidad de Rosario, de las distintas misiones que acompañamos a nuestros empresarios. Fuimos el año anterior a Chile, a Paraguay, a Panamá, a Bolivia, a Ecuador. Y bueno, todos esos comprados internacionales vinieron a hacer negocio acá, con lo cual superamos el doble de comprados internacionales en comparación con la otra FIAR. Hay muchas empresas rosarinas que gracias a la parte previa de esas misiones, terminando cerrando los negocios en el día de ayer o antes de ayer en el marco de esta feria, lo cual es importantísimo para los rosarinos.